Cuando no cumples tus objetivos, seas más grande o seas más pequeño siento ser así y siento decírtelo de esta manera pero no te amas ni te respetas lo suficiente Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar el mejor truco para ser una persona mucho más disciplinada Para mí, la disciplina va ligada a la madurez mental que tú tienes en este momento Pero no te preocupes si ahora mismo no estás donde quisieras estar porque una situación de vida no define tu vida completa Cuando te propones meta y objetivo y al poco tiempo de proponértela las abandonas y dejas el barco nos ha pasado en una situación similar a esta en la que tienes un amigo en la que os dice voy a empezar a hacer deporte y no hace, no empieza o lo empieza y al poco tiempo lo deja o voy a empezar un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto y lo deja a mitad de camino o lo deja a mitad de camino e incluso nada más empezarlo lo deja y no lo continúa porque no le pone el empeño, no le pone la disciplina y no le pone el amor que requiere ese proyecto no pasa después de que pase esto que habéis empezado a desconfiar de su propia palabra no con vosotros sino con él mismo, con esa persona porque cada vez que se propone algo o cada vez que tiene algún objetivo en mente sabe ya de primera mano que no lo va a cumplir y eso trae desconfianza pero ya os digo, no a vosotros sino hacia la otra persona si esto sucede de forma continuada y repetida en el tiempo nosotros, la palabra de esa persona nos va a generar desconfianza y esa desconfianza a su vez va a generar incertidumbre generar un nuevo hábito en tu vida por lo general va a tardar 21 días lo que viene siendo 3 semanas muy poquito tiempo para que tu cuerpo y tu mente asimile que en esos 21 días tú ya estás creando una acción continuada y repetida en el tiempo en este vídeo que te dejo por aquí donde te hablo cómo generar nuevos hábitos saludables en tu vida te va a servir muchísimo porque lo vas a poder aplicar desde hoy mismo desde ya al principio puede generarte un poquito de estrés un poquito de ansiedad pensar en esos 21 días porque al principio puede parecer demasiado atosigante pero te voy a dar un consejo para esto no pienses en esos 21 días no pienses por ejemplo que tienes que beberte 21 vasos de agua simplemente piensa que empiezas con el día 1 con tu primer vaso de agua cuando ya hayas terminado tu primer día y tu primer vaso de agua al siguiente, en el día 2 piensa que solamente tienes que hacer el día 2 y así continuadamente no pienses desde el día 0 en el día 21 porque te vas a atosigar simplemente piensa desde el día 0 en cumplir el día 1 y después de cumplir el día 1 olvídate ya de ese y empieza a pensar en el día 2 así sucesivamente vas a llegar a los 21 días vas a generar un nuevo hábito tu mente y tu cuerpo se van a acostumbrar y al final es que vas a tener el hábito prácticamente construido por lo tanto es una acción repetida en el tiempo sin llegar a pensar en el futuro si te pones a pensar desde el presente en el futuro tan lejano te vas a atosigar por eso hazme caso ve poquito a poco, pequeños pasos hacen grandes diferencias otra cosa que te voy a decir es que te marque objetivos claros por ejemplo yo hace unos 7-8 meses me marqué como objetivo llegar a 100 kilos en ese momento estaba en 120 kilos por lo tanto me marqué ese objetivo de perder 20 kilos en el tiempo que fuera pero perder esos 20 kilos no tenía prisa no tenía ninguna sensación de querer quitármelos cuanto antes simplemente crear el hábito para poder generar ese cambio en mí y cumplir ese objetivo te voy a dejar este vídeo por aquí para que lo veas donde te cuento todo este proceso que te hablo de cómo perdí esos 20 kilos en 6 meses seguro que te va a ayudar mira, voy a ser sincero contigo necesitas estar más comprometido contigo mismo tienes que dejarte de tantas excusas de que no tengo tiempo de que no tengo ganas de que no tengo energía cómo es posible que haya personas que haya emprendedores que haya trabajadores que tengan familia que tengan hijos que tengan responsabilidades y que aún así tengan tiempo para poder cumplir con sus objetivos tú y yo tenemos las mismas 24 horas que tienen ese tipo de personas entonces ¿qué es lo que diferencia a esa persona de mí? fácil esa persona tiene planificación y tiene compromiso y tú no mira siento ser duro contigo pero que yo también he estado en ese camino he estado dentro de esa niebla me he sentido perdido todo lo que hacía no tenía propósito me he sentido en una niebla súper difusa en el que no sabía qué hacer y a veces lo que necesitamos es un golpe realidad y me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho lo que yo ahora mismo te estoy diciendo a ti te voy a dar lo que para mí ha sido el mejor consejo que yo nunca he escuchado para ser una persona más disciplinada y para evitar la procrastinación es la regla de los dos minutos solamente dos minutos y dirás tú ¿qué es? pues te lo explico quédate vale, imagínate que estás en tu casa tienes que hacer labores del hogar imagínate que tienes que poner la lavadora automáticamente piensas ¿cuánto tiempo puedo tardar? dices tú dos minutos vale entonces si tardas dos minutos o menos haz la acción que se te ha pasado por la cabeza en ese momento ya no la procrastines no la dejes para otro momento porque sería una tontería apuntar esa tarea que tarda menos de dos minutos en apuntarla para otro momento sería una tontería muy grande por lo tanto cuando veas una acción poner la lavadora tender la ropa limpiar mi escritorio ordenar la cocina da igual lo que sea pero si tardas dos minutos o menos hazlo porque te aseguro que esto es un cambio enorme que va a venir en tu vida y vas a decir ¿cómo? he pasado de no hacer tantas cosas a hacer esto 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 y no me da cuenta porque cuando nos marcamos esos pequeños objetivos de que tardamos dos minutos hacer la cama hacer la cama tarda dos minutos ponerlo fregar los platos otros dos minutos cuando pensamos en hacer una acción no pensamos en el tiempo que nos va a costar sino en la molestia que nos va a suponer por lo tanto piensa cada vez que vayas a hacer algo cada vez que se te venga una tarea a la cabeza si tardas dos minutos o menos hazlo como bonus para este vídeo te voy a dar el último truco que para mí ha sido clave para evitar la procrastinación en mi vida vale imagina esta situación tan rutinaria tienes que ir desde tu casa al gimnasio porque hoy te toca cargar peso ¿vale? pues si tienes que ir de tu casa al gimnasio cargar peso simplifica ¿a qué me refiero con esto? a que si tienes que ir de un punto A a un punto B no lo tomes como un trazo completo sino que ves dosificando esas partes del trazo por ejemplo estoy en mi casa me da mucha pereza ir al gimnasio ¿qué hago? si me da pereza coger e irme pues ¿qué hago? pues me quedo en mi casa tranquilo mal lo que tienes que hacer es dosificar y al dosificar me refiero a que si por ejemplo estás en tu casa todavía no estás vestido no has cogido las cosas no has salido empieza a decir vale bueno me voy a poner solamente las zapatillas cuando te has puesto las zapatillas ya has cumplido un pequeño paso en tu mente cuando ya te has puesto las zapatillas dices bueno me voy a poner ahora la ropa de deporte ya te has puesto la ropa de deporte cuando te has puesto la ropa de deporte dices bueno voy a coger las cositas y voy a echarle a la mochila dices vale ya tengo las cositas metidas en la mochila cuando ya has cogido las cosas la mochila la has dejado ahí dices tú bueno voy a salir a andar un ratito a pasear y ya está pero cuando has cumplido todos esos pequeños pasos no te has dado ni cuenta y estás en el gimnasio loco es que estás allí ya y estás levantando pensas y dices tú coño ¿cómo he llegado aquí? pues fácil has inventado todos estos pequeños pasos y a las personas y a los humanos nos encanta sentirnos realizados y sentir que hemos cumplido un objetivo y cuando lo desificamos tanto en pequeños objetivos nos sentimos bien inconscientemente por lo tanto cuando tengas que hacer una tarea como esta que te cuesta tanto dosificalo recuerda que cada pequeño paso cuenta si no puedes ser una persona que lee dos páginas al día es imposible que te conviertas en una persona que lea dos horas al día te voy a proponer un reto coge estos consejos que te he dado estos dos últimos y aplícalos durante siete días solamente cuando termines esta semana después de haberte lo propuesto y haberlo cumplido vuelve a este vídeo después de esa semana y me dice cómo has notado los cambios y de qué manera has mejorado solamente siete días pero te quiero proponer ese reto para que tú veas y pruebes que realmente esto funciona así que ya sabes si te ha gustado este vídeo suscríbete dale a like que a mí me ayuda mucho y espero que te haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente odio